perdonen la confusión, mucha distancia el señor William Dávila está bien está bien, está estable, no está muerto como hicieron creer por allí, no lo dijo su hijo, que por cierto está aquí en España y entonces tienen esta trama con el tema de los presos políticos y ayer iban a hacer unos traslados todos locos y todos raros por allí en las noches estaban militarizados algunos recintos penitenciarios se metieron militares para diferentes recintos penitenciarios y les robaron hasta la forma de caminar a los presos, no solamente a los presos políticos sino que a los presos comunes les robaron la comida, les robaron la sábana les robaron los zapatos, les robaron estas ratas y lo tienen callado, me han escrito una cantidad de familiares por mi red social, ustedes saben que yo soy ocioso de bola y para mí la mejor fuente de información son ustedes la gente dice Wende, pero tú por qué manejas fuente porque la gente me escribe directo a mí y yo verifico la noticia y yo hablo con familiares cosa que no dicen canales de televisión y medios porque esos grandes medios y canales de televisión no se ponen a revisar las redes ni lo que le escribe la gente de a pie que es el que sufre entonces yo reviso eso entonces si no lo dice una gran cadena de televisión un periodista rechísimo es mentira pero resulta que yo tengo buena fuente ¿por qué? porque a mí me escriben directamente las víctimas ¿por qué? yo reviso lo que me mandan yo reviso todo mi tiktok lo que me escriben en privado mi instagram lo que me escriben en privado si ustedes quieren hacer una denuncia si ustedes quieren decir cualquier cosa díganmelo a través de mis redes sociales en el DM, en el privado yo tomo nota hago una investigación, una averiguación me pongo en contacto con las personas y lo digo porque los grandes medios de comunicación no tienen el tiempo o no les interesa revisarse revisar sus redes sociales a ver qué denuncia la gente él escribe a la gente para que se denuncie por eso es no es que yo sea la perpetriana y que tenga más información que nadie es que yo le paro bola a lo que la gente me escribe los familiares las víctimas los empleados esa es la pequeña diferencia entonces ayer aparte que hablé con ambas Amy Juan con algunas madres de presos políticos y familiares he hablado directamente con ellos e incluso hablé con presos presos comunes me dieron Wender estoy preso en tal sitio Wender yo tal Wender mi esposo estaba en tal cárcel está pasando esto y están metiéndose en los recintos penitenciarios a robarle las pastillas las correas los zapatos todo las comidas los están trasladando de un recinto a otro hay una locura en las cárceles que las tienen calladas en los medios de comunicación no dicen nada eso me lo están contando los familiares no estoy hablando de los presos políticos nada más estoy hablando de los recintos penitenciarios díganme aquí si es verdad si ustedes sabían eso y si aquí hay familiares o aquí hay gente que tenga conocimiento de lo que está pasando en las cárceles digan aquí si es verdad o mentira lo que yo estoy diciendo díganme es verdad Wender es mentira lo que estás diciendo de lo que está pasando en las cárceles el traslado oscuro malicioso les han cortado las luces esperaron la madrugada para hacer un traslado se han metido en las cárceles para robarlo a los presos lo sabían o no lo sabían averigüen eso no sale en las noticias pues los noticieros no dicen eso yo no entiendo para que sepan y estamos atentos ahí dicen es verdad es verdad es verdad otros no lo sabían no lo sabían pero nosotros estamos aquí para eso porque somos gente genuina de a pie que le paramos bola a lo que la gente nos dice cuando las abuelitas nos escriben las mamás cuando leemos yo leo yo leo todo miren yo me acosté hoy a las 10 de la mañana casi estuve ayer casi 11 horas de transmisión entre youtube y tiktok ¿saben por qué? porque mi desvelo se llama Venezuela mis hijos no me dan preocupación mi mujer y estamos un grupo de venezolanos luchando por nuestro país ustedes yo juntos y hasta que nuestro país no sea libre no podemos descansar podemos reposar echarnos un bañito y seguir la lucha y la batalla mi gente seguir la lucha y la batalla está prohibido agotarse cansarse y rendirse estás agotado coño recuéstate un rato he dormido nada yo duermo dos tres horas porque tenemos que salir de estas basuras gente tenemos que salir de estas basuras y el trabajo de todos no echarle nada más la culpa o la responsabilidad es a María Corina o es que acaso Venezuela es de María Corina nada más no cada quien tiene un rol unos de informar otros de luchar otros de denunciar otros de todo gente porque somos cómodos no María Corina que resuelva el peo ajá políticamente ok ella está ahí al frente echándole bola que ya vamos a hablar de la embajada y de lo que está haciendo el régimen porque ustedes no saben muchas cosas ya vamos a hablar de eso ayer estuve en comunicación con los muchachos de la embajada después no pude comunicarme más con Omar González Moreno porque Omar está en la embajada pero les cortaron la luz el agua el internet les pusieron bloqueadores no los bloqueadores que usa Taregui Lanzaga cuando va a la playa que se echa le gusta que le echen bloqueador en la espalda no bloqueador de señal perdimos el contacto le escribí en la madrugada a Miguel Ángel Rodríguez saludo a Miguel Ángel ya era la mañana para mí era las 6 de la mañana para mí 7 de la mañana le escribí a Norbey le escribí a Ledesma le escribí porque habíamos perdido el contacto de lo que estaba pasando en la embajada porque los ratas estas cortaron la luz y que le iban a cortar el agua y se querían meter miren anoche yo lo dije en un programa y lo dije por TikTok cuidado si esto que está pasando en la embajada es para llamar nuestra atención fijar la atención nuestra en lo que está pasando en la embajada y estén haciendo algo el régimen está haciendo algo por otro lado y no quiere que veamos cuidado que es una maniobra de distracción porque todo el mundo está pendiente de la embajada y a lo mejor esas ratas por otro lado están haciendo algo que después nos enteraremos cuidado porque así trabajan y hemos aprendido coño pero ajá ay uh uh te estoy asustando uh estamos en la embajada uh y todo el mundo coño la embajada los medios internacionales la comunidad internacionales la embajada la embajada cuántas veces no han hecho eso la embajada claro que estas ratas son capaces de todo si no pregúntele a ronald ojeda pregúntele a a pimentel a luga a oscar a la mamá de oscar entonces puede ser que estas ratas estén haciendo esto de la embajada el régimen haciendo esta alaraca para que nosotros estemos entretenidos en lo que está pasando en la embajada y por otro lado estén haciendo otra cosa porque que pasa que el régimen dice que María Corina se fue de Venezuela no se fue María Corina está en Venezuela quieren decir que se fue de Venezuela para decir que es una zapa que es una traidora que María Corina nos vendió nos abandonó y decepcionar a la gente y la gente pierda las esperanzas no caigan en la trampa ellos lo que quieren hacer y decir que María Corina se fue del país para que María Corina salga y diciendo no estoy yo aquí para ir por ella ustedes creen que si María Corina se hubiera ido del país ya el régimen no hubiese puesto una foto un video una vaina de ella escapando no caigan en los fake news del régimen ustedes saben por qué el régimen se quiere meter en la embajada entre otras cosas saludos a Magali a Magali me da que arrecha que bárbara eres Magali Magali para los que no saben es la mejor amiga de María Corina y su amigo su mejor amigo que es mi amigo Henry Alviare que está preso son los mejores amigos de María Corina pero el régimen quiere que María Corina salga y el régimen presume aunque ellos saben dónde está pero no tienen la seguridad ellos creen saber dónde está el régimen presume que María Corina está en la embajada de Argentina y por eso que vamos a salir a ver si María Corina sale no salgo yo aquí estoy déjalo de más tranquilo por ahí se habla de unas negociaciones que el régimen está haciendo presión en la embajada argentina que por cierto mi ley y toda la comunidad internacional se ha pronunciado ahorita vamos a ver imágenes el gobierno de Brasil porque recuerden ustedes que la embajada argentina está bajo resguardo y responsabilidad de 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 Brasil ajá pero puro bla 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 cuidado cuidado que se meten cuidado 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 la comunidad internacional entonces ellos lo que quieren ver porque ellos tienen la información de que María Corina está en la embajada argentina se estaban se querían meter anoche o estaban asustando para llamarnos la atención nuestra distraernos o esperar la reacción de ver si María Corina estaba en la embajada les cortaron la luz les cortaron el agua estaban unos policías brincando como unos monos en los postes la vaina entonces hay que estar pendiente de todo eso ahorita vamos a ver las declaraciones de todo esto todo esto a propósito de lo que está llamando esto le dolió a la tarista porque María Corina y Magalia han llamado a una protesta el primero de enero con pintura de labios ustedes saben cómo son ellas ellas están bravas ay se ofendió la Diosdado la tarista ay una protesta con pintura labial entonces andan bravas amiga tan arrecha qué quiere que haga la protesta en pantaleta o en hilo dental o en cachetero les fiscales aquí están los pronunciamientos vamos a ver de la embajada la república argentina condena los actos de hostigamiento del régimen ajá y entonces qué vamos a esperar atentos a todos difundir todo lo que está pasando en la embajada argentina todo el mundo ya lo sabe qué vamos a esperar que el régimen meta preso mate a gente ahí y por supuesto la comunidad internacional pidiéndole al régimen coño porque la comunidad internacional no jodas a veces la rechera pidiendo como que si Maduro le va para bola que le den como se llama le den la vaina salvo conducto al régimen por cierto que el régimen está recho porque ya muchos países han reconocido al mundo como presidente incluyendo los Estados Unidos tremendo pedo ajá la comunidad internacional qué pasó Caracas los Estados Unidos condenó enérgicamente los actos de hostigamiento de la embajada y el señor Caracas ¿dónde estará? ¿se estará comprando una peluca? pues yo yo he hablado con una persona que trabaja en la corte penal internacional hace días en una actividad que hubo aquí y me dijo no hay que creer hay que creer el señor Caracas es un señor honorable ajá pero qué va a esperar Caracas la corte penal porque la corte penal no es Caracas nada más la corte penal o sea un poco de gente solo que Caracas es el representante y el que hace los anuncios como máxima autoridad del ente pero eso las decisiones que se toman en la corte penal es a través de fiscales que conforman la corte penal internacional una cantidad de fiscales ¿verdad? y lo pone ahora al señor Caracas le faltan pruebas de que en Venezuela hay violación de derechos humanos no te basta con lo de Oscar Pérez con lo del Junquito con lo de los estudiantes no te hace falta con los presos políticos con lo de Geraldine Basil Pernalete Neomar ¿qué le falta al señor Karim Pan? Karim Pan perdón señor Karim Pan Karim Pan Pan ¿qué le falta a la corte penal? rapidito dijo que en la violación de derechos humanos ajá ¿qué te falta Karim? mandátelo nosotros bueno la oficina la tienes empapelada con toda la denuncia que te ha llevado Tamara Sujú que te ha llamado que te han llevado las familiares las víctimas lo que te ha llevado Armando Pérez lo que te ha llevado los familiares las víctimas los presos políticos ¿qué le pasará al señor Karim Pan si le falta alguna prueba avísenos para mandársela pues porque ahí en YouTube y en las redes sociales hay bastantes pruebas fotos videos audio testimonio relato ¿qué le faltará al señor Karim? ¿qué quiere Karim? ¿te dieron ya? ¿o quiere más? voy a terminar pensando señor Karim me perdona cada vez que vas para allá para Venezuela como que te dan cariño porque yo no puedo entender como el señor Karim a mí me dice cuente no taques a Karim que sea un señor honorable ese señor va va a cumplir ese señor va a determinar la violación de derechos humanos y que el régimen es criminal y hace así no, ajá entonces mientras tanto espero entonces que pasen los años y los años y los años y nosotros ancianos y alguien esperando a Karim ese pronunciamiento de la violación de derechos humanos en Venezuela en los dos mil que sesenta cuando ya el régimen haya acabado se haya terminado de perpetrar y haya acabado con con treinta millones de venezolanos ¿qué será? Karim Karim ahora me dijeron hace una semana atrás que Karim va a esperar el 10 de enero para hacer pronunciamiento después no es el 10 de enero después es el 20 vamos a esperar que que Trump toma coño marisco o sea Karim Karim está esperando a ver si será pero tú lo has defendido sí quiero creer en el ser humano porque soy ser humano quiero darle el beneficio de la duda y me lo han pedido de gente hermano me lo han pedido incluso hablen con Tamara para que ustedes vean la referencia que que da sobre Karim Karim claro que lo he defendido le he dado el beneficio de la duda diciendo lo que me dicen gente que ha trabajado con él yo tenía una amiga chilena que trabaja en la corte penal internacional ustedes ya no trabaja allí yo creo que está en la ONU ahora y me decía que el señor Karim es una extraordinaria persona incorruptible y honorable además que nosotros cuando se hizo el nombramiento de Karim le hicimos investigación a Karim me refiero en su conducta laboral profesional y era intachable es más el tipo está en contra de la izquierda el tipo no es de izquierda pero bueno la plata mueve montaña yo le he dado el beneficio de la duda ¿qué quieren ustedes? yo soy ser humano yo quiero seguir creyendo en el ser humano ¿será una virtud? ¿será un error? ¿será malo? ¿será bueno? no lo sé pero yo como ser humano quiero seguir creyendo que hay gente buena y honorable porque es que a lo mejor yo no soy más educado el mejor hablado pero yo tengo valores y principios a mí no me gusta robar a mí no me gustan las drogas a mí no me gustan las vainas malas y como yo tengo valores y principios y no me vendo y no me arrastro yo quiero creer que hay gente como yo y no es que yo sea la perpetriana y que sea la mata de la honorabilidad no pero dentro de todo lo que cabe ser honesto honorable con valores y principios lo digo sin sin complot y sin tapo yo pertenezco a la gente con valores y principios perdón a mí nadie me va a decir quién soy yo yo mejor que nadie sé quién soy yo y les hablo en primera persona como sé que muchos de ustedes son honorables son honestos tienen valores y principios y por eso yo sigo creyendo en el ser humano aunque algunos lo critiquen aunque algunos digamos Wendell bueno pero es que es lo que estamos hablando y somos seres humanos yo le doy el beneficio de la duda a María Corina yo apoyo a María Corina yo apoyo a Guaidó como muchos de nosotros porque por ahí a veces sale uno chuparrolo pero tú apóyate a Guaidó sí claro que sí quién falló yo porque Trump Duque Bolsonaro todo el mundo apoyó 60 presidentes apoyaron a Guaidó 90% del país los militares lo apoyaron los que sufrieron para Cúcuta que le dijeron vamos a echarle bola todo Guaidó tenía todo el apoyo ¿quién falló? nosotros que lo apoyamos o él que nos traicionó que nos falló y se cagó entonces la culpa no fue nuestra aquí estamos apoyando todo diplomáticamente a María Corina si María Corina falla si María Corina supongamos que eso no va a pasar si María Corina se vende si María Corina no sé se caga hace negocio con el régimen ¿quién falló? nosotros que la apoyamos creímos y votamos en ella por ella y el mundo o ella a eso hagan ese ejercicio porque a veces sale uno chuparrolo diciendo pero tu apoyo está a Guaidó o sea que lo que pasó en Venezuela es mi culpa lo que hizo Guaidó es mi culpa lo que hizo Guaidó es culpa de nosotros que lo apoyamos no pero ustedes apoyaron a Caprile ¿quién falló? el chuparrolo Caprile o sea que no ha sido por falta de apoyo el apoyo lo han tenido que sean han sido unos cobardes unos entreguistas unos arrastrados unos vendidos es otra cosa pero ¿qué coño va a saber uno? por eso es que los militares no confían en los políticos pues los políticos son sapos que por cierto vamos a hacer un programa especialísimo de eso con militares de la resistencia vamos a hacerlo con araña con balaguera con la gente de la operación Aurora Libertad Gedeón con los de la causa de Oscar Pérez vamos a hacer un programa no sé si hoy o mañana porque vamos a decirle a ustedes quienes han sido los arrastrados políticos que han vendido y entregado las operaciones reales y quienes han sido los militares que han vendido y entregado las operaciones eso lo vamos a hacer como vamos a hacer un programa especial con las aves blancas ustedes preguntarán ¿quiénes son las aves blancas? son unas mujeres que le han salvado la vida y han arriesgado su vida para salvar a muchos de las operaciones reales que han ayudado en enfermedades en situaciones difíciles y hasta económicas pero después hablaremos de las aves blancas porque mucha gente ve la figura y todo el mundo habla de los políticos ustedes vieron el programa que hice ayer con el mayor André Carrizales que por cierto lo voy a poner solito en crudo esa parte que entrevisté yo al mayor André Carrizales porque todo el mundo se ha olvidado de los militares ¿quién habla de Araña? de Balagueras ¿quién habla de Oscar Pérez? ¿quién habla de Caguaripano? ¿quién habla de Jordan? ¿quién habla de Cristian? ¿quién habla de los muchachos de la Operación Aurora? ¿quién habla de ellos? nadie porque los políticos terminan utilizando a los militares para negocios porque los políticos terminan agarrando a los militares y los utilizan como condones y después los venden y los entregan entonces dejamos en el olvido a militares que si han tenido bola que se han tenido ganas de echarle bola pero los han vendido y los han entregado entre ellos el sapo Freddy Guevara Julio Borges Edgar Zambrano uno de los que vendió la operación del 30 de abril se llama Edgar Zambrano y Ramos Alú sepanlo ustedes aquí la única operación que se dio perfecta fueron dos Gedeón uno que es la original la de Oscar Pérez aunque después pasó lo que pasó pero en operación para desarmar al régimen a las estructuras fue eso la de Caguaripano y la perfecta que no hubo desperdicio la de Oscar la de Caguaripano hubo unos detallitos allí que por eso Caguaripano está preso y por eso Oscar está muerto Pimentel y Lugo pero la que cumplió su objetivo a la perfección sin ninguna falla incluyendo rescatando a uno de sus miembros como Malaguera fue la operación Aurora operación de la cual yo estaba al tanto y apoyé para aquellos que dicen que yo soy un sapo un traidor que yo y que vendía a Ronald como que Ronald tenía que ver con la operación Aurora Ronald no tenía nada que ver con la operación Aurora arrastrado fue perfecta pero sale un chuparrolo político vamos a Venezuela vamos vamos a la esquina Venezuela si podemos Venezuela gobierno transición Venezuela vamos a la reunión vamos todos como unos huevones ahí a la actividad que llamó Guaidó que llamó Caprile que llamó el chuparrolo Leopoldo todos todos vamos para él pero hace el llamado un militar no es un ejedón nadie le cree mentira cuidado entonces no ha sido por falta de cuando nos llama a la calle para después vendernos y entregarnos y que nos baten cuando nos llama un político ahí sí vamos como unos huevones ahí viene la burriquita ahí viene Dométrica yo no fui yo no va la madera de San Juan pero si sale un militar con las bolas puestas un policía una operación real como la de Oscar que pidió que lo apoyara no es un ejedón es un payaso mentiroso es un actor y después se murió era de verdad como el chuparrolo de la la rafaría que se burlaba de Oscar Pérez yo tengo todos los tuites yo se los he mostrado era un héroe Oscar hipócrita la rafaría te burlabas de él le decías no sé lo mismo que decía Israel Gómez mentira eres un payaso eres igual que Leopoldo fa 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 novelero eso lo decía yo tengo todos los cantores de su tiktok de su instagram de su twitter nadie le paró bola a Oscar Pérez cuando debíamos pararle bola que por cierto yo sí le paré bola yo llamé a la calle al apoyo a Oscar Pérez cuando estaba ahí cuando Caguaripano hizo el pronunciamiento nadie le paró bola coño de tu madre que quiere cuando salió Aurora nadie le paró bola Araña hizo un pronunciamiento en estos días y mira que yo he tenido mi diferencia con con Araña pero yo no puedo decir ni que Araña es un infiltrado un sapo un traidor Araña es un patriota yo he tenido diferencias con él por culpa de un chuparrolo pero como pasa en la familia con los hermanos nos peleamos nos discutimos me regaña me regaña me llama la atención yo le hago observación pero Araña entonces Araña y la operación han querido hacer vaina la gente no le paró ahora claro ahorita no estamos llamando que ahorita no hay operación militar que vamos a la calle nada de esa vaina tranquilo no se desespere porque por ahí hay unos locos por cierto unos locos marisco unos locos lo he dicho tan locos huevón Pablo Medina el mismo Pablo Medina que se lo mamaba a Chávez que era adoraba a Chávez que nos vendió a Chávez ese del PP de causa que la hermana por cierto es una diputada que está pidiendo que nos quiten la nos quiten la nacionalidad ¿saben quién es Pablo Medina? el loco de carretera ese que anda por ahí estás loco este está loco está enfermito y entonces salió un tipo loco ahí lo juga otro estafador más llamando a una asamblea ellos que tienen una asamblea que eligieron una asamblea por Zoom imagínate tú esa verga para derrocar a María Corina si María Corina no hace lo que tiene que hacer Chuparrolo ¿por qué no le das el golpe a Maduro? Chuparrolo entonces salieron estos payasos un tal Luis Huga yo no sé si ese Luis Huga es el mismo Luis Huga que estafaba en nombre de su mujer enferma que murió de cáncer lamentablemente que bastante gente no sé si es la misma persona creo que no pero hay un Luis Huga que es el representante de la asamblea una asamblea loca que nadie sabe quién coño son que la escogieron en una verga de Zoom con Pablo Medina imagínate tú quién coño le cree al subnormal de Pablo Medina sí subnormal entonces salió un video por allí este Luis Huga diciendo que yo es que estaba hablando mal de Pablo Medina ¿y qué quiere que hable de Pablo Medina y de ti? ¿arrastrado? igual que pero esta nueva asamblea que se está constituyendo en el extranjero estas son esas son sus propuestas qué mantequilla tranquilo que ahorita te voy a responder enfermito que deje estar por ahí se puso bravo porque yo le di a enfermito pero marico las cosas que dice son de enfermito que a mí no me ve nadie dice una cuejona mira cuántas personas tengo que conectar yo soy un pobre que a mí la gente me ve porque yo soy un payaso y para qué me ves tú entonces chuparrolo ¿te gusta ir al circo a ver el payaso? que yo soy un pobre loco que a mí la gente me ve para reírse yo hago reír más de uno cuando lo siento aquí en la silla de pelo si quieres te siento en la silla de pelo para hacerte reír bastante y te hago cosquillitas yo estoy aquí echándole bola por mi país pudiendo haber estado acostado viajando disfrutando de aquí de Madrid España de Europa pero estoy aquí ¿sabes por qué? chuparrolo Luis Huga y Pablo Medina porque mi desvelo se llama Venezuela porque mi amor es por mi país y aquí estoy dando mi cara no he escondido detrás de una red social mi cara y mi nombre con orden de captura me quitaron mis propiedades me persiguen me amenazan me quieren matar y aquí estoy echándole bola yo si estoy haciendo algo por mi país levantando la voz todos los días del mundo por mi país por los que no pueden por los presos políticos por las madres de los que han muerto por nuestros héroes del asfalto por Oscar por Pimentel por los Lugos por Geraldine por Basile por Neomar por Pernalete por Vasco da Costa etcétera yo si estoy haciendo algo por mi país chuparrolo si no me estuvieran persiguiendo gente como tú bolsa no me estuvieran persiguiendo Diosdado la surda conducta Mario Silva el fiscal el taré William Sá como que yo no estoy haciendo nada por mi y esto yo si le he hecho bolas yo si tengo cuatro bolas porque no vengas a decir tú que es muy fácil para ti desde España si yo invito a todo el mundo que haga esto que hago yo todos los días pues lo invito pues si es tan fácil para que vean pues yo lo he perdido todo lo que no voy a perder es mi amor y mi dignidad no voy a perder mi espíritu de lucha por mi país y yo no pretendo con esto ser un libertador o un héroe no lo hago porque quiero porque me nace del culo del alma del espíritu luchar por mi país levantar la voz por mi país yo no le estoy diciendo aquí la gente que me aplauda yo no le estoy diciendo la gente que me lo agradezca no lo hago porque es mi necesidad de hacerlo por mis hijos por mí mismo por mi mujer por mi madre en el cielo mis hermanos por los presos por los muertos lo hago con todo el gusto y el placer sin miedo sin miedo ah me puede pasar algo sí pero he asumido los riesgos que esto amerita si no no tuviera nueve años públicamente echándole bola porque yo le estoy echando bola desde hace 14 años pero el problema es que públicamente nueve años y ojo yo he peleado por mi país desde que estaba en Venezuela yo no esperé estar en Chile ni aquí en España desde allá porque tú crees que me quitaron todas mis propiedades y así como yo hay mucha gente que le está echando bola el mayor Jordan Cristian Araña los muchachos de Aurora Juan Carlos entonces salió el bolsa ese diciendo que que nos quedamos unos pobres huevones y que Juan Carlos dice que es de la operación de Oscar Pérez dice yo no lo vi dice que hijo de tu madre eres tú no sabes lo que pasó Juan Carlos Lobo no sabes quién es Juan Carlos Lobo entonces aquí el idiota eres tú porque aquí gracias a Dios todos los que han estado de una manera u otra en operaciones nos conocemos unos en bien otros en mal con diferencia pero con el mismo objetivo todos todos bolsa yo te hago dos preguntitas a ti esos que hablan de resistencia de operaciones yo lo subo a los likes y le hago dos preguntas y con eso los raspo dos que no se las voy a decir por aquí y entonces yo si estoy haciendo por mi país yo si estoy haciendo por mí pero porque me sale porque mi desvelo se llama Venezuela porque yo no voy a dejar morir a mi niña de dos años de edad en el quirófano llamada Venezuela señores aquellos que no tengo fe no tengo esperanza escuchen esto que les voy a decir se los digo desde lo más profundo de mi alma sentimiento y corazón les voy a hacer un ejercicio por aquí y entonces yo si estoy haciendo por mi país yo si estoy haciendo por mí pero porque me sale porque mi desvelo se llama Venezuela porque yo no voy a dejar morir a mi niña de dos años de edad en el quirófano llamada Venezuela señores aquellos que no tengo fe no tengo esperanza escuchen esto que les voy a decir se los digo desde lo más profundo de mi alma sentimiento y corazón les voy a hacer un ejercicio para aquellos que nos llaman poterium o vendedores de humo nuestro padre amado Dios mandó a su hijo el mensaje de fe y de esperanza Jesucristo nuestro padre si nuestro padre Jesucristo vino a la tierra a llevar el mensaje de fe y de esperanza eso que era vender humo jugar con la fe de la gente no nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener la fe y la esperanza pero luchar también porque Venezuela esa mi Venezuela de siete estrellas y de tres colores esa que tiene el caballo para atrás esa es mi Venezuela no del caballo para adelante a mi no me interesa esa verga no voy a dejar morir a mi hija mi hija en mi país escuchen este ejercicio le pregunto yo a los madres a las madres a los padres ejemplo si usted tiene una niña chiquitica bella de dos añitos tres añitos un añito y esa niña linda bella tu única niña tu consentida tu amada está grave está muy mal está en el quirófano se debate entre la vida y la muerte ¿qué haces tú como padre? quiero que me digan aquí ¿qué haces tú como madre? ¿dejas morir a tu hija? ¿luchas por tu hija? ¿te aferras a tu hija con fe y esperanza o la dejas morir? dígame dígame coño porque es que yo no entiendo a los chupadores mamarrolos que nos llaman vende humo vende esperanza ¿quién coño soy yo para robar la fe y la esperanza a la gente? yo tengo que mantener la gente con fe y esperanza tengo que mantenerme yo con fe y esperanza porque aquel que no haya tenido fe y esperanza jamás escuche bien jamás habrá sido un hijo de Dios leanse la historia de Job jamás no sean hipócritas si tú eres un hijo de Dios un mundano simple y ordinario hijo de Dios tienes que tener fe en tu padre porque ese era su mensaje es su mensaje ¿quién coño soy yo para robarle la fe y la esperanza? chuparrolo Daniel Arafaría chuparrolo Alejandro Marcano chuparrolo Roberto Carlos Olivares chuparrolo Fentanilo chuparrolo todos aquellos que quieren acabar con la fe ¿quién coño son ustedes para robarle la fe y la esperanza a nuestra gente? mamense una caravana de machete yo mantengo la fe y la esperanza yo no voy a dejar morir a mi hija llamada Venezuela lo siento si usted quiere dejar morir a su hija ese supeo no me lo pide a mí a mí no yo lucho con mi hija hasta el final mi niña de dos añitos de un añito de tres añitos que se llama Venezuela que está ahí en el quirófano debatiéndose entre la vida y la muerte me aferro a mi padre a la fe y la esperanza pero lucho por ella busco los mejores médicos las mejores enfermeras el mejor gineciólogo el mejor anestesiólogo los busco los busco ese soy yo yo no le estoy diciendo a la gente que haga lo que lo que yo estoy diciendo que haga cada quien haga lo que le dé la gana pero no me pidan a mí que haga lo contrario ¿saben por qué? porque mi madre que está en el cielo y mis dos hermanitos me enseñaron a ser hombre de fe mi madre era una guerrera mi madre luchó con cuatro cáncer durante diecisiete años matriz, pulmón, riñón y ya después bueno septicemia usted sabe cuántos años luchó mi madre con su cáncer con cuatro cáncer diferentes mi mamá tenía mi mamá tenía un solo pulmón solo riñón y no tenía matriz diecisiete años mi mamá no quería morirse ¿saben por quién? por nosotros por sus hijos eso es una madre y una madre tiene que luchar por su hija por su hijo hasta el final mi madre se me murió aquí hace nueve años en mis hombros yo hablando con él en un hospital donde no conseguí no conseguí un broncodilatador eso terminó de matar a mi madre y mi madre estaba sufriendo y ustedes saben lo que hice cuando mi madre murió me dio tiempo por cierto de despedirme y hablar con ella aunque ella no podía hablar lo que se hará llorar y yo leí plándole las lágrimas le di un beso en la frente y en la boca yo amaba a mi madre la adoraba como muchos de ustedes me hace falta sí pero yo no podía ser egoísta porque estaba sufriendo y cuando mi madre se fue al cielo usted sabe lo primero que hice Dios sabe que no estoy mintiendo con todo el dolor de mi alma le dije a mi padre gracias padre gracias padre porque sea que está contigo gracias por permitirle descansar a tu lado y como siempre se los digo yo Wendell Enrique hoy aquí me entrego a ti padre en alma espíritu corazón pensamiento para que tú hagas de mí lo que yo lo que tú quieras que yo sea para ti mi destino está en manos de mi padre por eso que cuando a mí me dice que si no tengo miedo que me amenazan papá él dirá cómo cuándo y dónde mi vida no depende de nadie todo está listo está anotado en el libro él sabe cuándo me tocará y de qué forma así que yo me he entregado a mi padre en alma espíritu pensamiento y corazón espíritu para que él haga de mí lo que quiera hacer de mí padre amado yo no le tengo miedo a la muerte en mayo les voy a decir un secreto y me arrepentí yo intenté hace muchos años acabar con mi vida ustedes sabían eso esta cicatriz que yo tengo aquí esto era una cicatriz de aquí a aquí y después de eso me arrepentí y entendí que no es cuando yo quiera es cuando Dios quiera así que yo no le tengo miedo a la muerte porque yo la reté y me di cuenta que no es cuando yo quiera es cuando Él decida para aquellos y eso me enseñó el valor a mi madre a mis hijos a mi mujer necesito necesité haber pasado por esa situación hace muchos años fue eso yo estaba chamo inmaduro irresponsable manipulador si eso era yo creía que yo iba a poner a todo el mundo a merced porque yo iba a acabar con mi vida iba a poner a sufrir a los demás puse a sufrir a los míos en mala hora a mi madre a mi mujer a mis hijos me hicieron tan chiquitito mi mamá yo tenía 30 años a mis vecinos que me querían y sufrí yo pero Dios me dio una cachetada me enseñó me dijo no papá aquel que manda soy yo usted no vaya a mamar y dijo oh padre y de ahí en adelante como me enseñó aprendí a ser más humilde a entender pero también a defenderme porque hay gente mala hay gente mala y le agradezco a mi padre lo que me ha enseñado y le agradezco a ustedes con todos mis defectos me acepto a mí mismo no tengo complejo feíto negrito calvito amo la familia y los hijos que tengo una bendición que me dio Dios la mujer la madre de mis hijos mi madre si hay otra vida después de esta yo desearía tener la misma madre los mismos hermanos mis mismos hijos y la misma mujer la misma madre de mis hijos mis mismos vecinos no tengo complejos conmigo mismo me acepto a mí mismo puede decir que cuando uno habla tú sabes lo más bonito es para un padre que sus hijos se sientan orgullosos de él y mis hijos están orgullosos de mí tú sabes lo más bonito para un marido que tu mujer te admire y se siente orgullosa y eso lo tengo yo eso será lo que me envidian porque riqueza no tengo y dinero ah tengo salud aquello que me dice que yo estoy flaco porque estoy enfermo no estoy muriendo sigan creyendo mi madre sé que está orgullosa de mí y mis hermanos y perdonen que hable en primera persona pero les estoy poniendo un ejemplo pero también es importante sentirte orgulloso de tus hijos y yo me siento orgulloso de mis hijos son gente de bien profesionales con valores y principios leales y son gente yo me siento orgulloso de la mujer que tengo y la admiro la madre de mis hijos entonces cuando ustedes pretendan atacarme están pelando bolas porque mientras tenga la admiración de mi familia estoy feliz con que yo me sienta bien con lo que estoy haciendo feliz para que sepa y la gente y la suegra siempre lo he dicho yo amo a mi suegra la adoro pero del otro lado del continente para llevárnoslas de maravilla y yo me la llevo bien con mi suegra créanme esa un día me amaba otro día me odiaba otro día me quería una vaina bipolar loca y bola pero a lo mejor yo también me lo merecía no es porque yo era mal hombre porque yo no golpeaba a mi mujer yo no era nunca fui un borracho nunca me gustó el aguardiente nunca me gustó el aguardiente las drogas jamás yo no soy un angelito pero nunca me gustó el perico el alcohol nunca me gustó mujer y egociera mujer y egociera pero las suegras son como las estrellas mientras más lejos más bella eso me lo enseño mi mamá y mire que yo viví con mi mamá cuando yo estaba con Mario y yo viví con mis suegros al principio que vaina tan difícil pero uno aprende pues así que me dice o era amada usted sabe que yo la amo pero usted allá en el otro lado del continente y yo aquí de visita unos besitos me tomó una cervecita un vinito con usted no fumamos un cigarrito como no pues ya sabe que lo hemos hecho echamos vaina ya pero usted sabe que la visita es como el pescado ya los tres días entonces una semanita ya tampoco abuse yo le hablo así porque tengo confianza con ella yo le he hecho vaina entonces así que es mi mensaje dice el coño mar aquí déjate a toda otra mujer la tarexa bueno ella se lo buscó tú tarexa te lo buscaste a mí no me vas a manipular bicha perversa bandida así que bueno vamos a esperar las protestas vamos a esperar la actividad atentos a los anuncios de María Corina no se desesperen no se atrasen pero tampoco se adelante tranquilos la cosa es calmada ok ok voy a leer sus comentarios y voy a leer sus comentarios para participar con todos aquí estamos en vivo a través de mi canal de YouTube Juan Enrique Sin Filtro y también en mi otro canal de YouTube estamos en vivo ahorita mismo Juan Enrique en la mira con Juan Enrique ya somos más de 400 mil antes éramos casi un millón y medio pero me jodieron los otros canales de YouTube y bueno tenemos estos relativamente nuevos y seguimos creciendo mi cuenta en TikTok mi cuenta en TikTok principal Wendell Enrique Villalobos en TikTok todo pegado Wendell Enrique Villalobos ya somos casi 120 mil en apenas dos semanas ya voy a leerlos mi cuenta alternativa mi cuenta alternativa de TikTok porque a veces me suspenden la principal me la suspenden por tres días tres días cuatro días una semana mi cuenta secundaria o de respaldo en TikTok es Wendell Enrique sin filtro Wendell Enrique sin filtro en TikTok busquen Wendell Enrique sin filtro es mi cuenta secundaria suscribanse tiene como seis mil y pico de seguidores mi Instagram principal arroba soy Wendell Enrique mi Instagram principal arroba soy Wendell Enrique por ahí ustedes me escriben y les respondo los leo a todos porque yo soy ocioso Alfredo saludos Alfredo a Mari Marie 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 Gracias por ver el video